El torneo de la Liga Regional de Fútbol Soccer Actopan, Leonardo Ramírez Chapey, conformada por 56 equipos, se encuentra en su etapa final con más de un mes de encuentros, en los que 16 equipos se medirán en juegos de ida y vuelta para tener un nuevo campeón. Luego de una asamblea con los delegados de los equipos finalistas, MediaT Vidalgo conversó con algunos protagonistas de esta liga. Acabamos de terminar una reunión donde se vertieron varios puntos encabezada por el doctor, al cual le queremos agradecer que esté sobresaliendo el deporte y al mismo tiempo invitando a todos los jóvenes que se integren y que no anden en otros lados, que se vengan aquí a hacer deporte. Estamos nosotros como club y como comunidad muy agradecidos por el esfuerzo, por el trabajo con lo que el doctor Juan Ángeles ha hecho por el fútbol más que nada, por rescatar lo que es el verdadero fútbol, por rescatar a las nuevas generaciones, implicarles el deporte. Estamos contentos de pertenecer a esta liga, de pertenecer a este grupo de compañeros, de equipos. ¿Para qué? Para darle realce a lo que es la liga regional de Achtopan. Hago una invitación a toda la gente que venga a ver un buen fútbol. De aquí del municipio son jugadores de la colonia, del barrio. Estas eliminatorias van a ser durante el siguiente mes y medio, es decir, vamos a tener fútbol bueno el siguiente mes y medio. La liga regional de Achtopan se caracteriza por hacer torneos cortos con las prevenciones más altas. Todo basado en reglamento, es decir, no hay nada bajo el agua, todo está perfectamente bien establecido, todos los acuerdos se llevan en la asamblea. Aquí todo no existe transparencia, aquí no van a ser partidos arreglados. Aquí vamos a traer un exjugador profesional a que venga a entregar la prevención. Información e imágenes, Kevin Bretón.